Los profesionales de medicina interna somos imprescindibles en Andalucía. En nuestros servicios se dan aproximadamente el 20% de las altas totales de un hospital. En este caso concreto, en nuestros servicios, llegamos hasta el 30%. Nos encargamos de la atención integral del adulto, tanto en la fase aguda como en la fase crónica, en el diagnóstico y en el tratamiento o en la fase de cuidados paliativos. Somos especialistas esencialmente en personas de edad avanzada, en personas ancianas, en personas con enfermedades difíciles de diagnosticar, como enfermedades autoinmunes, en los procesos infecciosos, en los factores de riesgo cardiovascular y en la situación actual de enfermedades crónicas complejas, pacientes que requieren mucho nivel de cuidado, que son los que tienen afectación de más de un órgano. Las herramientas que utilizamos para atender a las personas fundamentalmente son la escucha y la exploración física. Dentro de la exploración física, la ecografía, el aspecto ya prueba ineludible que utilizamos y el uso juicioso de otros exámenes complementarios. Y todo esto hace que utilicemos la metodología del razonamiento clínico para resolver los problemas. Todo esto hace que seamos una especialidad con flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la población andaluza.